Ahora quiero ver a Maca Ramis, porque Concepción, más bien las mujeres de Concepción, ciudad de Macarena Ramis, está revolucionada. Todo porque ha llegado un ginecólogo a la zona que tiene 24 años, español, de apellido Rico y además de ser de apellido Rico, es Rico Rico. Ese es un ginecólogo. Colas y colas de personas y mujeres que se quieren atender. Ya, pero ¿por qué saca fotos así? ¿Por qué modelo, pobre? Todas se quieren atender. ¿Usted se atendería con el Dr. Rico? Vamos a la noche y comentamos. ¿Qué pasa? Me da un poquito de nervio. ¿Me creería si le digo que este hombre podría ser su ginecólogo? Por acompañarnos el año pasado y también porque la información que adquirí de la Universidad de Concepción de Medicina, era una medicina muy diferente a la que estudiamos en España y me gustaría conocerla. Aunque parece demasiado bueno para ser verdad, este tremendo profesional está en nuestro país revolucionando a todas las mujeres en Concepción. Él es el Dr. Rico y no es que esté dando mi opinión, es que este hombre le hace honor a su apellido y fue el destino al que con justa razón lo llamó Manuel Rico. ¿Tú te atenderías con él? Es verdad, es verdad, te lo juro. Es verdad. ¿Te atenderías con él? No, me haría vergüenza. Te juro que me vea mis presas. ¿Muy guapos estás? Sí, demasiado minopos. No, yo prefiero un doctor un poquito más normal porque eso es como un adonis. Rico tiene 24 años, llegó en septiembre de este año de España a Concepción para hacer una pasantía en obstetricia y ginecología en el hospital regional. Lo hemos buscado por cielo, mar y tierra, pero este galán no quiere nada con la fama. Incluso en un medio escrito dijo, soy una persona anónima, no quiero nada con la farándula. Pero el doctor Rico no es un desconocido. En el año 2010 se ganó el título de rey de belleza en España. Un justo premio, ¿no? Pero lamentablemente solo está de paso por estas tierras. En diciembre el guapo doctor volvería a la madre tierra. Por eso sus pacientes hacen vigilia para alcanzar a tener una cita con él. Y es que así cualquiera quiere ir al ginecólogo, ¿no? Imagínese. ¿Tendría tú esto, hijo? ¿Solo para ir a atenderse con él? Claro. Oiga, ¿y estaría fila realmente si un para atenderse con él o no? Haría fila de todas maneras. O sea, sí, o además pedimos una consulta. Todo el rato. Mamitría un poco, ¿no? Sí, pero mirálo para saber cómo es. Y hay que ver cómo es de profesional también. Dicen que es súper inteligente. ¿Sí? Bueno, me imagino, debe tener unas manos, pero espectaculares. Pero por más que él lo ha intentado, su paso por Chile no ha pasado desapercibido. Incluso medios de todas partes han contado cómo este bombón está derritiendo los pasillos del hospital. Yo con esta nota me terminé de convencerme. Voy a Concepción a sacar numerito para ver si alcanzo a tener una cita con él. Yo quiero partir aquí, la Julia. ¿Usted se atendería con ese ginecólogo, Julia? ¿Y si no, por qué? Me atendería en otras circunstancias. Oye, pero no le cuento el tiro. Yo le pediría sus servicios, pero no específicamente. Oye, una señora en Concepción se ha hecho cinco papas Nicolau. Sin cinco. En un mes. En un mes. Y está sana. Exacto, pero por si acaso dice ella. No hiciste, Lidia, hiciste. Lo que pasa es que tiene duda la señora. Pero Maca, da vergüenza. No sé, a mí me pasa que... Ya, pero te daría vergüenza a ti? Sí, sí. Sí. Oye, porque es una cosa súper íntima. Uno como mujer está ahí en una camilla con las piernas. Pero es un médico. Pero el perico es ginecólogo. Pero profesional, lógico. Pero ¿sabes qué voy a decir? Pero uno no es de fierro. No, no, pero espérate un poco. Imagínate la sensación de estar ahí en una posición que todos sabemos cómo uno está con las palabras. Bueno, es como la vida misma. Es súper intimidante. A mí por lo menos, yo creo que a la mayoría de las mujeres les pasa que es súper intimidante estar así. Y ven encima que hay un... Pero puedo hacer una pregunta. Un vino para un frente. A ustedes cuando las están tocando ciertas partes, ¿miran al médico? ¿Miran al doctor? Yo con mi ginecólogo con Belska o cualquier cosa. Estamos hablando de, no sé, de la casa, la vida, de la pega, cualquier cosa. Pero estamos hablando específicamente de lo que él está haciendo. Pero sí, pero perdón, quiero preguntar. Ah, no me está relatando, no me está relatando lo que me está haciendo. A ti te adelanto tratarte con él porque te podrían pasar cosas y él podría notarlo. Y te daría plancha. Sí, pero yo creo que en ese sentido las mujeres tenemos la ventaja que no se nota al caso de que... ¡Sí se nota! ¡Sí se nota! ¡Pero espérate! ¡Sí se nota! ¡Una sabe! Hago una cosa. Para que nos entienda... ¡El papá sabe! ¡El papá sabe! Para que nos entienda esa parte de nuestra postura. ¿De verdad puede ser el tremendo ginecólogo? Porque es peor que sea pintoso, no entiendo. Porque me daría como nervio, no sé, como que estar en esa situación mirándolo sería como nervioso. Es como, por ejemplo, que tú tuvieras que hacerte el examen de la próstata. ¿Ya? Fuera donde el proctólogo y el proctólogo fuera a entrar a la casa. ¿Pero bueno? ¿Dónde me... ¡Ah! ¡Ah!